Hola amigas y amigos de YouTube, soy Fernando Amore90 y en este video voy a mostrarles como activar un control de DirecTV, un control con un decodificado de DirecTV Para activar su control de DirecTV tienen que dirigirse a esta parte superior de su control que hay diferentes opciones Si se pueden ver dice AVI1, AVI2, TB y la primera opción que sale es el símbolo de DirecTV Cuando ustedes mueven, aquí tienen una opción para programar su control Por ejemplo, si le damos a AVI1, luego le damos esta opción a esta tecla Nos saldrá este mensaje, si no se aprecia bien, se lo leeré Que dice modo actual no programado Ha movido el selector deslizante en el control remoto a un modo que no está programado Para programar este modo, nuevamente el selector de DirecTV es Prima Select en programación control Cuando aparece este mensaje, quiere decir que el control no está, el modo actual del control no está programado Si le damos a programar control, nos saldrá esta opción Esta pequeña, esta ventana que nos dice Advertencia si usa el control modelo, nos seleccione AVI1, AVI2 Aquí nos dice que tenemos que seleccionar la opción de, como le mostré aquí La opción de DirecTV, como está así el deslizador Pero hay diferentes opciones, como pueden ver aquí AVI1, AVI2, TB Su edificador, reiniciar control Esto lo pueden hacer si su control presenta problemas Lo pueden reiniciar Terminar Y como pueden ver Todavía la tengo en opción de AVI1 Le queremos dar AVI2 Le damos a una tecla y vuelve a salir el mensaje Modo actual no programado Programar control Nos sale la misma opción Si le damos a AVI1 Nos saldrá esta opción Que dice Productos de BD, estéreo, BSR, grabadora de video, decodificadora audicional, DirecTV y TB Salen las diferentes opciones Volvemos al control Si le damos a programar control Nos vamos a A A B2 Y nos sale lo mismo Ahora me dirigiré a la opción que dice De salir aquí en la opción que dice TB Y aquí Un pequeño mensaje que dice El control está en modo de TB Esto quiere decir Que no van a poder Por ejemplo Estoy usando como pueden ver aquí Encendiendo la luz Y como está en TB No puedo usar automáticamente Para nada el control Pero por ejemplo En este caso No quiere No cambia Tratando de cambiar Tratando de Sintonizar un canal Como puede ver La luz está encendida Pero no hace nada Cuando el control está en este modo En TB Automáticamente el control No puede hacer nada Está cómodo de decir Desactivado Y es una opción Que no recomiendo que hagan Ya que no podrán Usar su control Aquí básicamente Lo que tienen que hacer Es deslizar Hasta la opción Que dice La opción Del símbolo de DirecTV Y aquí automáticamente Si como pueden ver Cambia Normal Y listo Esto es básicamente Lo que tienen que hacer Cuando van a usar un control De DirecTV Para terminar Yo les recomiendo Que cuando Le instalen su control Este básicamente Se lo hace En su técnico La persona Que vaya a entrar En su decodificador El automáticamente Le activa su control Este por lo menos Este es un modelo Este es un modelo RC65GL Esto viene con un Esto viene con un manual Y una numeración Que se le activa Si no se le activa A su técnico Al momento De instalar su decodificador El manual Lo va a indicar Viene una numeración Y de esta forma Tienen que Activar su control Pero como dije Aquí Aquí arriba Están las opciones Y en su caso Siempre debe estar En esta opción En el símbolo De DirecTV El utilizador Ya que si lo ponen Por ejemplo En TV Su control no funcionará Estará como Inactivo Y la opción De AV1 AV2 Varía Depende de su modelo De control De DirecTV Ok amigos Esto es básicamente Lo que quise hacer En este video Mostrarles Como activar Un control De DirecTV Si les gustó este video Por favor No olviden Un pulgar arriba Y suscribirse A mi canal Ya que estaré subiendo Más videos Tutoriales Como estos